Y la de vos, y la de vos, y la de la de vos, y la de la de vos, y la de la de vos. Las chicas son así, son las tabanas de la Argentina. Cuando no sale el campeón, esas tribunas están vacías. Yo soy de vos, y la de vos con alegría. Aunque no salga campeón, el sentimiento no se termina. Y la de vos, y la de la de vos, y la de vos, y la de vos, y la de la de vos. Y la de vos, y la de la de vos. Las chicas son así, son las tabanas de la Argentina. Cuando no sale el campeón, esas tribunas están vacías. Yo soy de vos, y la de vos, y la de vos, y la de vos. Aunque no salga el campeón, el sentimiento no se termina. Y la de vos, 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 y la de vos. ¡Uh! ¡Uh! Si me la paga, meولo bala, parece que me hayo burla De la carretera, eso yo he burla Y yo quiero raspberry checa Cada que miro de chocar, me queda otra vuelta Para salir primero, hay que poner más huevos, huevos Para sacar una chica, ya casi prende el sello Y hay que verlo, si el sol es un sol de boca Es una camiseta 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 No podés perder, hay que ganar, es la trinchada que te va a desar, de la buena y de la mala, de la tuidad, podrás limitarlo pero jamás. Otra, otra vuelta boca, otra, otra vuelta boca, 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 hay que ganar, es la trinchada que te va a desar, de la buena y de la mala, 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 ¡Vamos! 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 No se da cuenta que vos obvijas, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!